Se trata de llegar a un cambio cultural y proponerle a los alumnos de la universidad de que cuando tengan su recibida festejen de una manera diferente. Esta propuesta lo que les lleva es hacer un intercambio de kits de festejo por alimentos. De esa manera lo que se está haciendo es evitar el derroche de alimentos que está necesario en esta época para así poder donarlo a algún comedor, como así también estamos evitando que los edificios públicos se ensucien. ¿Todos se eligen, todos se suman a esta propuesta o a veces es difícil salir del festejo tradicional que es con huevos, harina y alimentos que en realidad podrían ser utilizados para otros fines? Sí, en realidad seguimos teniendo festejos tradicionales. Como esto se trata de una propuesta, los alumnos eligen recibirse de la manera tradicional o a través de esta propuesta. Realmente estamos muy contentos porque más del 54% de los alumnos de nuestras carreras de contador público y licenciatura en administración se han sumado a la propuesta. Así que es un buen número. Hasta el momento llevamos 31 alumnos, sobre aproximadamente 50 que se han recibido en este periodo, de junio a noviembre. ¿Se han acercado otras carreras para sumarse a este festejo solidario? Sí, nosotros como formamos parte del Centro de Estudiantes tenemos más contacto con los estudiantes de otras carreras. Hemos recibido consultas de ingeniería, de agronomía. Es como que ha pegado un impacto muy positivo, pero lamentablemente la iniciativa se realiza acá en este departamento. Igual hubo una resolución del Consejo Superior Universitario en septiembre de este año, en la cual se invita a los departamentos a colaborar con los centros de estudiantes para que se implemente esta iniciativa, ya que fue muy buena y muy buena aceptada por la comunidad universitaria.